Quiero volver sobre palabras que ha dicho el Secretario de Gobierno. Esta ha sido una licitación pública provincial con fondos de la provincia. Estamos orgullosos en Crespo de que se lleve a cabo esta obra. Ha sido licitada por la Secretaría de Energía. Es una obra de gran envergadura que beneficiará a dos barrios muy importantes de nuestra localidad. Y más que nada los barrios nos interesan cada una de las familias que viven ahí. El órgano de Contralor es la Secretaría de Energía. Los fondos son de la Secretaría de Energía. El otro órgano de Contralor, en este caso, es la empresa Gasnea, que tiene el poder de policía y de Contralor para todo lo que son la parte de las redes de la localidad. Soy socia de una empresa desde hace más de 10 años que está trabajando en esta localidad, de la cual estoy totalmente orgullosa de la empresa que compongo esta empresa ha facilitado que llegue la obra de gas a muchísimos barrios de la localidad. Es una empresa familiar de esta localidad que ha dado trabajo a mucha gente y da trabajo a mucha gente. Colabora con muchísimas instituciones. Y vuelvo a repetir, soy orgullosa de componer esta empresa que es una empresa familiar y de la cual trabajan muchas personas en esta localidad. Y viene trabajando esta empresa en muchísimas localidades de la provincia de Entre Ríos. Nosotros, como empresa, realizamos este tipo de obras, que son obras de envergadura, en distintas localidades de la provincia. Tenemos una conducta intachable como empresa en cuestiones operativas y en cuestiones comerciales, lo cual, para los que componemos esta empresa, estamos orgullosos de la forma de trabajar y estamos orgullosos de poder darle la posibilidad a muchos empleados que trabajan en la empresa y a muchas instituciones con las cuales estamos relacionados de poder trabajar. Más allá de eso, nosotros, conociendo esta obra y yo estando totalmente segura en mis capacidades de que podía participar en esta empresa, nosotros cotizamos en esta obra. Al día de hoy la obra no se encuentra adjudicada, está en proceso de adjudicación. La obra, para poder ser adjudicada, se tienen en consideración no solo aquellos aspectos monetarios, sino que muchos otros aspectos, como ser antecedentes, valoración de equipos, obras realizadas, el personal que trabaja. Muchísimos antecedentes que se tienen en cuenta para poder adjudicar una obra, pero para lo cual siempre de parte del departamento legal de mi empresa estuve asesorada con respecto a los pasos a seguir, para lo cual yo no tengo ningún tipo de incompatibilidad ni ética legal de acuerdo a lo establecido en la Constitución de Entre Ríos, en la Ley de Empleado Público Provincial, en la Ley de Ética Pública, la número 25.188, de acuerdo al Código Comercial de la Nación, todos estipulan que yo no tengo ningún tipo de incompatibilidad ni ética ni legal para poder participar en esta obra, para lo cual nosotros seguimos adelante, nosotros cotizamos en la licitación y nuestra documentación se encuentra presentada. A partir de allí he sido objeto de innumerables agravios, innumerables, improporios, tanto hacia mí como hacia mi familia, de la cual no nos merecemos porque hemos sido una empresa de familia que nos hemos dedicado a trabajar en esta localidad, en la que hemos nacido y nos hemos desarrollado con muchísimo orgullo y lo seguiremos haciendo. Entiendo que cuestiones de orgullos, de celos, de envidias, de malas apreciaciones puedan haber llevado a la gente que opinó de alguna manera, olvidándose muchas veces de aspectos que nosotros hemos colaborado con muchísima gente, vuelvo a decir, muchísima gente a la que le hemos dado trabajo y que los hemos beneficiado. Pero más allá de eso, nosotros hoy nos encontramos aquí, yo en representación de la empresa, saliendo adelante, mirando hacia el futuro y apostando a seguir creciendo en esta localidad que nos vio nacer. Algunos de los socios, como son mi esposo y yo, consideramos que no nos merecemos las apreciaciones recibidas, pero no queremos dejar de agradecer en este momento todo el apoyo que hemos recibido durante estos días. El apoyo de nuestras familias, el apoyo de la gente que está alrededor nuestro, el apoyo de personal municipal que me ha apoyado durante todos estos días y toda la gente que ha colaborado con nosotros. Quiero agradecer el apoyo recibido desde el primer momento por la gente que está sentada aquí en la mesa, en primer lugar, por parte de Ariel, por parte del secretario de Gobierno, por parte de los demás secretarios y todos los colaboradores que han estado alrededor nuestro durante todos estos días. Nuestra empresa ha decidido, en reunión de directorio, no continuar adelante con la licitación. Nuestra propuesta no va a seguir adelante dentro de todos los procesos licitatorios, porque nosotros también entendemos que formamos parte de un proyecto político que para nosotros es muy importante. Yo he decidido acompañar a Ariel durante todo este proceso, proceso de este proyecto político y para lo cual, tanto para mí como para mi esposo, son decisiones muy importantes que han sido muy tenidas en cuenta, pero yo he decidido, junto con mi esposo, acompañar este proyecto político, sí y hemos decidido no seguir adelante con el proceso licitatorio. Esto es todo lo que tengo para decir. No voy a volver a agradecer nuevamente el apoyo recibido de parte de nuestras familias, de parte de nuestros empleados, de parte de nuestros colaboradores, de parte de nuestros compañeros de trabajo. Aquella gente que nos ha agraviado quedará en su conciencia, sabrá cómo actuar y será preso de sus palabras. Pero nosotros no permitiremos ningún tipo de agravio por cuestiones que no nos corresponden, ya que nosotros hemos procedido de la forma correcta, nosotros no tenemos nada que esconder y por eso es que estamos acá y vuelvo a agradecer al Intendente que está junto a mí. Bueno, ahí teníamos la palabra entonces de la contadora Leonor Binderol. Bueno, veremos cómo sigue esto. Ahora creo que correspondería a la empresa que le sigue en cuanto a valor para tomar esta obra. Tengo entendido que es así, así que bueno, ya vamos a estar hablando en estos días. Sí, Caritiba se refirió a agravios. ¿Se explicó a quiénes se refería específicamente o no? Sí, yo se lo pregunté porque después pudimos hacer algunas preguntas a qué se refería sobre los agravios y fue el Intendente Robles el que me contestó y es lo que salió en las redes sociales, en la página Estación Plus, que leíamos un comunicado que decía negros y cosas así. Sí, sí, sí. Agravios fuertes, digamos. Lo recuerdo. Que estamos en democracia, uno se puede expresar, pero nunca hay que insultar o agraviar de esa forma, ¿verdad? Bien. Ah, tenés la... A ver, bueno, vamos a verlo porque yo, eso que vos me preguntás a mí, yo se lo pregunté a ellos. Claro. Pensé lo mismo que vos. Dije, ¿a qué se refieren con agravios? Esto contestó el Intendente Robles. Bien. Cuando hablan de los agravios, ¿a qué se refieren a las declaraciones públicas de la oposición o a otro tipo de agravio? Porque escucharon, poner en duda la vulnerabilidad de nosotros y otro que se suele. Subieron en las redes sociales el secretario del Partido Centenario hablando de los negros y de HDP. Qué precariedad, ¿no? Qué lástima. Cuánto duele porque es difícil construir ciudadanía de esa manera. Bueno, ahí contestando la pregunta, ¿no? Del porqué de los agravios. Además, usted dijo qué precariedad. Mirá, lo pensó. Me parece que casi le habrá pasado por la cabeza. Yo me puse roja sola. Bueno, más tarde.